Hoy en América al Día. Saludos amigos una vez más con ustedes su servidor Aracelis Carvajal iniciando la semana y nosotros con las informaciones pero esto es solo un adelanto. En Nueva York se deja sentir el poder de convocatoria de la líder social y comunitaria una mujer emprendedora la doctora Nancy Jiménez. Toda la propuesta que tenemos nosotros para la diáspora dominicana son importantes pero la más importante es que vamos a estar palmo a palmo mano a mano con todos los problemas que puedan tener. Presenta propuestas y estrategias que según Jiménez no solo son ofertas de campaña son realidades que necesita el dominicano y alguna de ellas desde que inició su trabajo social la vienes realizando. Detalles de esta y otras informaciones a las cuatro en América al Día. Recuerden que estamos dando cobertura a todos sus eventos y los detalles a las cuatro. Hoy en América al Día. Hoy en América al Día.